¡Suscríbete al canal! Pero para nosotros esto pasó ayer. Ese momento quedó marcado a fuego en nuestras almas. La guerra de Malvinas es una historia plagada de desventuras personales, errores políticos, ignorancia diplomática e improvisación militar. Sin embargo, la sumatoria de errores y horrores no logran empañar la entrega y el valor de quienes se entregaron con sacrificio sus vidas, defendiendo nuestras tierras. Esta fecha es uno de los momentos más cercanos y dolorosos de nuestra historia actual. Por eso no tenemos que olvidar a nuestros verdaderos héroes que hoy cuidan nuestras Islas Malvinas y Marcos. Hoy no es un día para hablar si las decisiones tomadas fueron buenas o malas. Hoy es un día para honrar a los veteranos, quienes con su valor afrontaron no solo las duras e injustas condiciones de la lucha armada, sino que supieron estar a la altura de las circunstancias. Hoy estos hombres buscan dejar una huella en la sociedad. El momento de la batalla ya pasó. Ahora, las distintas organizaciones de veteranos de guerra de todo el país se dedican a colaborar en todo lo que pueden con la sociedad, que en su momento tanto los apoyó. Los distintos centros de veteranos de guerra tienen escuelas apadrinadas, colaboran con los más necesitados, tienen inundaciones, etc. Y también muy importante, las charlas en los diferentes establecimientos educativos. Porque es necesario cultivar en las nuevas generaciones el conocimiento sobre nuestros derechos, y un sentimiento de pertenencia, de respeto, hacia un pasado que forma parte indefectible de nuestros presentes. Muchas gracias nuevamente a todos los presentes. Vivan los veteranos de guerra, vivan las Malvinas, viva la patria y que Dios los bendiga. Muchas gracias. 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 Gracias.